De esta vida me quiero llevar un momento feliz Con mis amigos tratar de elegir el destino Y aunque no salga la luna ni el sol Y te den miedo el peligro Tu sanarás, yo curaré todo el dolor de un amigo Y si el dinero te quiere comprar No existe el oro que puedas valer No te imaginas lo bueno que es ser tu amigo Y aunque no salga la luna ni el sol Quita de miedo el peligro Tú sanarás y yo curaré Y todo el dolor de un amigo Acércate, ven hacia mi Juntos los dos, vamos a ir hacia donde quieras ir Acércate, ven hacia mi Juntos los dos, vamos a ir hacia donde quieras ir Música 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 Música